...en dos partidos y a cuál de ellos más extraño, ¿eh? Este desde luego... El colegiado Oscar Plano, el disparo... Pero se ha levantado el juez de línea, había levantado el juez de línea Y Oscar Plano se llevó el balón, el juez de línea levantó la bandera, el colegiado dijo que siguiera Pero bueno, el juez de línea tendrá algo que decir, ¿no? Se están protestando, Sergio, los jugadores del Barça B consideran que... Sí, se han ido todos... La verdad es que puede ser fuera de juego, pero si el árbitro no pita, tienen que seguir Claro, eso sí, eso por supuesto, pero bueno, el juez de línea, si levanta, es que tendrá algo que decir, ¿no? Sí, se ha levantado también en el banquillo del Barça B, sobre todo Joan Bárbara A ver, fuera de juego, no sé en el rechazo si le va al jugador que está fuera de juego Efectivamente, es un fuera de juego de dos metros, o sea, impepinable, es un fuera de juego clarísimo Levanta el juez de línea... Luego Gese, luego Gese también está fuera de juego, creo, ¿eh? Pero eso ya es al margen, o sea, es que... Bueno, pero que aún así, luego el disparo del Gese Pero vamos, es el juez de línea, está puesto ahí por el ayuntamiento, o sea, es un cono ahora mismo Porque lo que ha hecho no tiene sentido, o sea, no tiene sentido Había levantado y había visto bien el fuera de juego No le habrá funcionado el pulsador o lo que sea No, yo he visto que el árbitro le ha hecho una señal y ha hecho como que siguieran Pero el fuera de juego es de dos metros Y luego, aparte, lo que tú dices...